Se mete en agua para que coja su agua. Luego, una vez que pasa ese problema. En el corte. 4.50 o 6.50. Ya son historistas, ¿no? Pero es que es un cicatismo de los esténicos. Da mucho trabajo. Sí, entonces se pone lo que es, claro, la pieza. ¿Qué se pone? Aquí la mano de la casa con trece costilla. Y luego con una cinta para que no se te escape. Ah, se hace aquí la cinta. Se hace con mimbre. Se hace la punta con hilo. Y cada uno se le añade un cuarto del suyo, digamos. Sí, 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 es como un traje de una ropa. Y este taco es al final el que... Más que tu altura y tu esto, tu forma, porque claro. Es un deporte bastante cómodo. Y el maestro desde pequeño ya tiene que ir escogiéndole al crío que le vas modificando un poco. Entiendo, entiendo. No, claro, es que es importantísimo. Es una herramienta fundamental, ¿no? Para que no sea un jugador. Es decir que sí... Como no domines la herramienta no vas a poder... La parte de la herramienta es la madera, que fue en 1854 cuando se inventaba. Y después que el ramón te lo haces. Es castaño, la escultura, diríamos. Es castaño y luego tejido por... Mimbre y la bolea. Es castaño y mimbre. Castaño y mimbre. De las dos maneras. Es pintable y la bolea y la bolea. Y normalmente es el parque. Pues tiene que ser más fuerte porque... Porque estáis hecha mucho de la bolea. Y todavía le quieren dar más violencia aprovechando esa velocidad que viene. Entonces se suelen echar muchas veces al suelo y pegar con el taco. Entonces el taco se tiene que ser. Si algún día tenéis posibilidad de ver un partido profesional, no vais a olvidarlo nunca. ¿Qué dura más o menos un partido? Pues ahora hay... ¿Cuánta gente, digamos, se da trabajo? Muy intenso. Pero muy intenso. Entonces, una... De Arnica... De Arnica... De Arnica... Pues había cinco cesteros. Cada cesteros tenía sus tejedoras. Sí, sí. Entonces, ahora mismo un de Arnica no es un. Entonces, están... Está un poco olvidado y dejado también lo que es la profesión. Se juegan a 30, a 35. Porque ha habido una insistencia. Luego, ahora, ahora hay un nuevo sistema que se está jugando a set. En Francia ha tenido un éxito terrible a set. A tres sets. A dos sets. Si gana uno de los dos sets, a quince tantos. Habría un tercero. En caso de empate... Dos o tres, depende de... Habría un desempate a diez. Y eso es lo que se está ahora... Y asociaba apuestas, ¿sí? Y más apuestas, ¿no? Pues siempre o no. O eso es una tendencia. Ha bajado mucho. Ha bajado. Ya, bajar sí, pero... Sigue siendo una tendencia, digo. Pues muy poca, la verdad, porque... Nosotros hemos empezado aquí, o sea, cuando dábamos un tío en los últimos años y no se apuestaba nada. Ya. Ahora lo que hacemos son unos boletos, boletos. Ya, no, para que tenga la gente... Sí, para que estés atento al partido. Y en Francia, pues no hay apuestas. En Estados Unidos, sí. En Estados Unidos se vive por las apuestas. Ya, pero es distinto el sistema. Y es totalmente diferente. Aquí ha bajado tanto la cesta como mano, remonte, las apuestas. A lo mejor, no sé si es por la crisis, me imagino. Pero ha bajado. Y convertir el modelo americano aquí, es decir, por ejemplo, los de BIN y todo esto, de que tanto, a todos los chavales, que yo sepa... Necesitas un cuadro... Están todo el día, aunque sea con euros, con internet y todos estos, yo los veo que juegan al Barcelona con no sé qué y están a 2-1, 3-1, aunque son... Es poco dinero, pero supongo que para estos grandes... Ahora mismo estamos en ese, esperanzaos con lo que andan los pelotarios. Ya han llegado a los pelotarios. Entonces, depende mucho de eso. Incluso la entrada en las máquinas tiene que estar conformado a un campeonato todo el año. Tiene que haber una liga, que no estamos estructurados. Y entonces, una vez que eso está conformado, pues no sabemos hasta qué punto puede entrar lo que dices tú. Lo que está claro es que en Estados Unidos, ¿qué hay? En Estados Unidos hay una empresa que funciona mañana y tarde. Sí, eso ya se. Hay un cuadro de 40. No se fragan casi. Hay un cuadro de 40 pelotarios fijos, 40 nóminas. Hoy en día, si tienes que considerar eso, 40 nóminas de pelotarios. Claro que luego está toda el personal del frontón. Entonces, ahora mismo, como está aquí... ¿En Forest 4 está esto puesto? No se vería factible. ¿Pero high? ¿Pone high? ¿High? No, yo high alive he pillado. Bueno, fuera, ¿eh? Un sistema de quinielas y de grandes aforos. ¿Y en Estados Unidos va por zonas o dónde se juega más? Donde más, Florida ha sido. Pero en Florida ha habido 12 frontones. Pero llegó a expandirse hasta Connecticut y Rhode Island. Que fueron potentes. También en Nevada, en Las Vegas y en Reno hubo. Anteriormente hubo en Illinois, en Chicago, incluso en Nueva Orleans. En Nueva York se abrió un frontón. Dentro del teatro hipódromo, que era en su día el de más capacidad. Se montó una cancha en el propio escenario. No se legalizaron las apuestas. Ahí es lo que ocurrió. Y duró cinco meses el frontón. Y al final, el último mes, pues incluso el frontón estaba medio derruido. El tema era que, para que sea una empresa que inversora, que apueste por ello... Si no hay apuestas no se puede... Entonces, ha habido muchos intentos de ese tipo que no han funcionado porque no se ha legalizado la apuesta. Que ha sido principalmente eso. Luego ha habido otros muchos problemas. Temas políticos, guerras... Y la mayoría de los que juegan allí son vascos o son de... Sí, sí. El 95%... Hay algún mexicano, algún cubano... Porque Cuba también tiene mucha tradición. Aunque hoy en día no hay un frontón profesional, hasta el 60% se construyeron seis o siete. Y uno, el que era el de La Habana, que está ahí todavía, fue famosísimo. Lo llamaba el Palacio de los Ritos. Iban los mejores pelotarios. Fue la base de la entrada en Estados Unidos de los High Alive. Por eso se llamaba High Alive también. Llegó del High Alive de La Habana. El Frontón de La Habana, el High Alive de La Habana, fue el que un poco exportó el nombre internacionalmente. Hubo anteriormente hubo un High Alive de... Un High Alive de... Un High Alive de video. Hubo otro High Alive en México. Pero al final... Un Brité ni por lo que fuera. No, para un Brité ni por lo que fuera. Más que no lo fue yo.